Informativo Diocesano. Iglesia en Barbastro Monzón. Noviembre. Miramos al cielo y vemos algo más que nubes. Miramos a nuestros familiares que se fueron. Les hablamos porque están. Los sentimos pese a no verlos. Es un gesto de fe. Es fe. Buenas tardes a todos. Comenzamos como hacemos cada principio de mes este espacio de radio. Es un paréntesis en Cope Barbastro para hablar de la vida de nuestra gran familia, la diócesis de Barbastro Monzón. Bienvenidos. Informativo Diocesano. Tiempo ahora para la opinión con el editorial. Don José María Ferrer nos aporta su punto de vista sobre el año de la fe que acabamos de comenzar. Editorial. El pasado día 11 se inició en Roma el año de la fe, que ha convocado el Papa Benedicto XVI para recordar el comienzo hace 50 años del Concilio Vaticano II. Este concilio convocado por el Papa Juan XXIII y continuado por el Papa Pablo VI fue sin duda el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX. Su doctrina y esa apuesta al día de la Iglesia, que siempre pretendió el concilio, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para que la misión de la Iglesia se siga haciendo en nuestro mundo. En la carta con la que el Papa convocó este año de la fe recordaba la exigencia de redescubrir el camino de la fe para experimentar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Se trata en definitiva de redescubrir la alegría de creer y poder transmitir a los demás en un mundo necesitado de esperanza el gozo de la compañía de Dios en la vida de cada día. Este año de la fe comenzó en nuestra diócesis este domingo pasado, hablamos ya del mes de octubre, 14 de octubre, con la misa que presidió el obispo a las 5 de la tarde en la catedral. Hemos de ponernos en camino y sentir que podemos abandonar el desierto solitario de una vida alejada de la fe para pasar al gozo de vivir en una comunidad cristiana en la que se experimenta la amistad con Jesucristo, el Hijo de Dios, que es quien nos da la vida y la vida en plenitud. El libro de apoyo para este año debería ser el Catecismo de la Iglesia Católica, de cuya publicación se cumplen ahora 20 años. En este Catecismo encontraremos una guía segura de formación cristiana. En él se resume y expresa la fe de toda la Iglesia, desde sus orígenes hasta nuestros días. Con este Catecismo podemos conocer bien la fe que profesamos, celebramos, vivimos y rezamos. Hay mucha riqueza de vida en la fe cristiana y ojalá que en este año pudiéramos acercarnos a esa fe con renovado interés y renovada ilusión. Paz y bien para todos. Catequistas de todo Aragón se dirán citan al Corisa Teruel para compartir experiencias y retos que conllevan la preparación a los sacramentos. Nuestra compañera Rosa Latre, buenas tardes. Hola, encantado de estar de nuevo con vosotros en este primer viernes de mes. Bueno, estás aquí ahora porque eres Catequista de Comunión desde hace muchos años y porque estuviste y ahora nos haces una crónica de este encuentro. Adelante. Con voz propia. Con el de este año son ya 15 los encuentros que se vienen realizando en un sábado de octubre en diferentes localidades de las seis diócesis aragonesas. El encuentro del pasado sábado, día 27, nos ha llevado a más de 350 catequistas hasta las localidades de Alcorisa y Estercuel, donde visitamos el monasterio de Santa María del Olivar, en la diócesis de Teruel al Barracín. Son encuentros festivos de convivencia, pero en los que también se presentan el cartel y los materiales que luego se trabajan en todas las diócesis. Los catequistas, además de nuestra labor semanal con niños y jóvenes, tenemos que atender a nuestra propia formación, que realizamos en reuniones de reflexión, encuentros diocesanos y escuela de verano de catequistas. Los actos que tuvieron lugar en Alcorisa y Estercuel fueron a las diez y media recepción y café en el frontón municipal de Alcorisa, a las once saludo y oración en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor y presentación del material de formación de los catequistas 2012-2013. Hay que decir que un grupo de jóvenes de Alcorisa nos acompañaron en el recorrido hasta la iglesia con los tambores y bombos que tocan durante la Semana Santa. A las once y media visita al centro de interpretación de la Semana Santa del Bajo Aragón en la iglesia de San Sebastián de Alcorisa. Luego nos trasladamos en autobús al monasterio de Santa María del Olivar en Estercuel, donde tuvo lugar a las 13.15 una eucaristía presidida por los obispos de Teruel y de Barbastro Monzón y tras la misa comida compartida, finalizando el encuentro con una visita a este monasterio de vida contemplativa que es el único masculino que queda en Aragón y en el que viven y oran cuatro monjes. Personalmente me gusta participar en estos encuentros por compartir con otros catequistas la alegría de la fe y me ayudan para animar de esperanza el trabajo en la catequesis, en el que a veces cunde el desánimo pues querrías ver frutos inmediatos. El próximo año el encuentro tendrá lugar en nuestra diócesis de Barbastro Monzón. Y se nos incorpora también María José Vigo. Buenas tardes. Hola a todos y muy buenas tardes. María José y Rosa nos acercáis la actualidad diocesana. Hoy el tiempo de noticias estará centrado en el comienzo del año de la fe. Noticias. Como sabéis, el año de la fe en nuestra diócesis comenzó el domingo 14 de octubre con una eucaristía que presidió nuestro obispo diocesano don Alfonso Emilian en la Santa Iglesia Catedral de Barbastro. Desde ese momento comenzaba en nuestra diócesis el año de la fe que el Papa Benedicto XVI ha inaugurado en Roma el día 11 de octubre, enmarcándolo en el 50 aniversario del comienzo del concilio Vaticano II. En la misma celebración, el obispo diocesano hizo el envío de los catequistas y profesores de religión. Unidos a los sacerdotes de las parroquias y a las familias, ellos, en nombre de la Iglesia, anuncian la fe a niños, jóvenes y adultos. Propuestas concretas. El obispo diocesano en la homilía de la Eucaristía del comienzo del año de la fe, además de dar el significado a este año singular, propuso algunas actividades concretas en las que podemos participar para vivir más intensamente este año de gracia. Formación cristiana. Nuestra diócesis seguirá este año manteniendo la Escuela Diocesana de Formación Cristiana y dentro de sus actividades, la modalidad concreta de formar parte de grupos de lectura orante de la Palabra de Dios, que se constituyen en las parroquias. Este año se va a reflexionar sobre el Evangelio de San Juan y nuestro obispo don Alfonso anima a todos a participar en estos grupos. En este año de la fe, este es un buen camino para mejorar nuestra formación bíblica y cristiana. Caridad. La fe cristiana es una fe comprometida con el bien de los demás y la caridad es la mejor prueba de una fe sincera. En este momento social de España tan difícil para muchas personas y familias, nuestro obispo sugiere el medio concreto de entregar a Cáritas un día de sueldo al mes durante este año de la fe, para que esta institución de la Iglesia pueda seguir ayudando a los que más necesitan la ayuda. Obtención de la indulgencia plenaria. El Papa ha concedido poder obtener la gracia de la indulgencia plenaria en este año de la fe. Esta indulgencia es aplicable en sufragio de las almas de los fieles difuntos. Las condiciones para ganar esta indulgencia son confesar los pecados en el sacramento de la penitencia, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Nuestro obispo ha dispuesto que los lugares diocesanos donde se puede recibir esta indulgencia sean la Iglesia Catedral de Barbastro, la Iglesia Concatedral de Monzón, el Santuario de Nuestra Señora del Puello y el Santuario de Torreciudad. Todos los detalles y demás explicaciones en relación con este dato y lo referente al año de la fe puede verse en la página web de la diócesis, www.diocesisbarbastromonzon.org, dentro del apartado El año de la fe en nuestra diócesis. Y como apoya nuestra fe, las parroquias siguen fomentando los grupos de lectura orante de la palabra. Son una herramienta para conocer, para estudiar, para hablar de la fe como algo normal y que permita aplicarlo y vivirlo en el día a día. José Luis Palacín charla ahora con Angelines Lainez, que coordina uno de estos grupos. Entrevista. Bueno, Angelines, ¿cuándo se pone en marcha esta acción pastoral o formativa, como la queramos llamar, de la lectura orante o creyente de la palabra de Dios? Porque ya tenéis ya unos años, ya lleváis cierta experiencia. A nivel diocesano comenzó hace cuatro años y empezamos con el Evangelio de Marcos. Lo que pasa es que tuvimos que dedicarle dos años porque se empezó un poquitín tarde y, bueno, la mayor parte de los grupos no habían terminado. Entonces, para los grupos que sí que habían terminado, el segundo año se elaboró un material complementario que nos lo prestaron también de la Casa de la Biblia. O sea, que este va a ser el cuarto curso que empecemos con esta tarea de la lectura creyente. Cuando hacéis una celebración o una reunión de la lectura orante, ¿lo hacéis con qué frecuencia reunís o qué es lo que hacéis en la celebración? Bueno, lo de la frecuencia depende de los grupos. En general, la mayor parte de los grupos nos venimos reuniendo cada quince días. Y lo que hacemos en la reunión, pues es lo siguiente. Por un lado, cada semana tenemos como tarea para realizar en nuestras casas y entonces se trae a la siguiente reunión aquello que hemos preparado. Se van leyendo distintos capítulos en una lectura continuada y hay una pregunta o dos preguntas a las cuales respondemos. Entonces, un poco la estructura de las reuniones es apuesta en común, una ambientación que nos centre en lo que ese día va a ser lo más importante, el punto central. Hay unas preguntitas que están en torno a nuestra vida, lo que es nuestra vida. Después, a la luz de la Palabra de Dios, hay un texto tomado de lo que se ha leído, de los capítulos que se han leído para esa sesión. Hay un texto central donde se hacen unas preguntitas que centran bastante además la marcha de la reunión. Y después de haber reflexionado con la Palabra de Dios, volvemos otra vez a nuestra vida y finalmente terminamos siempre con una oración y que suele ser una oración compromiso, una oración que nos lleva a una comunicación bastante profunda a nivel de grupo según como vaya transcurriendo la vida del grupo. Acabáis de tener un encuentro de animadores de la lectura durante la Palabra. ¿Qué tal la acogida está teniendo también esta iniciativa en la diócesis y si se han formado grupos y qué experiencia tiene la gente? Bueno, pues hay una veintena de grupos. Lo que pasa es que no aumentan mucho. Lo que pasa es que las personas que estamos en los grupos, en general hay una... hay muy buena aceptación y la gente está muy contenta. Hay grupos aquí en Barbastro, hay grupos en Monzón, hay grupos en varios pueblos. Yo, por ejemplo, estoy también en Fonz, donde allí llevo un grupito de mamás de niños de catequesis. Y, pues bueno, es un grupo muy enriquecedor porque ellas no tenían ninguna costumbre de este tipo de actividades y, bueno, pues están descubriendo muchas cosas. Les está ayudando a encontrarse con la Palabra. Un poco, como dicen ellas, a volver, ¿no? A algo que, pues tal vez habían dejado. Y está siendo positivo. Y claro, a ver, cuesta. La comunicación a niveles un poco profundos cuesta. Pero yo voy descubriendo que se van dando pasos y, bueno, pues es muy importante, ¿no? Y, por último, ¿cuál es la idea central, aunque ya estás nombrando algo, que impulsa estas reuniones o estas celebraciones a acercarse más a los demás, a Dios, formarse uno mejor? Bueno, yo creo que no se puede perder de vista ninguno de los aspectos que has nombrado, pero para mí el principal, el central, es el encuentro con Jesús, el encuentro con el Padre. Y, por ejemplo, el año pasado, que fue con el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues fue muy importante porque realmente el protagonista del libro es el Espíritu Santo. El grande es conocido, pues, a muchos niveles. Y yo creo que, pues, esa lectura pausada, reflexiva, orante, a muchas personas nos ha ayudado a profundizar más en esa relación con el Espíritu. Y no me cabe ninguna duda que también a otras personas a descubrirlo, porque, como digo, ha venido siendo el gran desconocido.